... ...pues no cabe la menor duda de que la cultura es lo que más hace ciudad, hemos podido escuchar algunas de las intervenciones que han sido muy agradables y además muy reconocidas en el sentido de cómo la cultura genera una ciudad con alma y yo creo que en ese sentido pues Fuenlabrada ha ido creando a lo largo del tiempo ese alma, ese alma por la cultura que es donde todos somos iguales, donde el ciudadano puede tener su libertad para expresarse, para ser crítico a la misma vez, pero por otra parte es compartir, cultura es compartir y por lo tanto yo creo que en ese sentido pues es lo que hemos pretendido hacer de Fuenlabrada, una ciudad con alma, una ciudad donde la cultura acerca a los vecinos, donde la cultura pues es también un espacio para poder representar cada uno lo que lleva en sí mismo y por otra parte pues también pues es una especie de ágora en la cual cabe todo, toda la diversidad que tiene una ciudad y más como Fuenlabrada, que es una ciudad con un crisol de culturas diferentes, objeto de la inmigración de los años 70 y 80 a nuestra ciudad, por parte de muchos territorios de nuestro país y ahora es una ciudad acogedora de otras culturas que vienen de otras partes del mundo y por lo tanto es enriquecedora a la misma vez para la vida personal de cada uno dentro de una colectividad y yo creo que como he dicho en mi intervención en el foro de las ciudades, la ciudad no solamente son los edificios, las plazas, las calles, sino también son los vecinos y las vecinas que facilitan pues desde cuando uno va a comprar al mercado hace cultura, cuando habla con otro y yo creo que eso es la cercanía de la cultura que nosotros hemos pretendido y que queremos desarrollar en Fuenlabrada como un modelo distinto a una ciudad, en ese sentido, que me quedo con esa frase, no sé si ha sido de Julio Llamaceres, que hemos ido creando un alma. A diferencia de otras ciudades, quizás con más historia que la Fuenlabrada, todo lo que es cultura en esta ciudad significa servicio público y ese servicio público puesto al servicio de los ciudadanos y puesto al servicio de la cultura tiene un valor añadido muy importante. El hecho de que nosotros en Fuenlabrada hayamos podido desarrollar en colaboración con una gran participación ciudadana en el mundo de la cultura pues es un hecho significativo. Hemos apostado por la cultura porque queremos que Fuenlabrada destaque por la cultura porque es una forma que una ciudad que es de trabajadores y de trabajadoras que se levantan por la mañana, que hace muchos años para ver una obra de teatro tenían que desplazarse a Madrid ciudad, que lo fagocitaba todo, que lo puedan hacer en Fuenlabrada, que esos colectivos de pintura, esos colectivos culturales de fotografía, de música, puedan hacerlo en su propia ciudad, pues es una forma de irradiar cultura al resto de los ciudadanos y por lo tanto yo creo que la apuesta que hemos hecho desde el equipo de gobierno que presido dotándole de medios, de infraestructuras, unas infraestructuras modernas que son el orgullo de muchos ciudadanos, pues no cabe la menuda, que es un factor importante. Le voy a contar una anécdota que me ocurrió, pues una vez que estaba en la estación de Atocha, que venía de ver a unos mayores de nuestra ciudad que se habían desplazado, entonces me paró una ciudadana que no era de Fuenlabrada, era de Getafe en este caso y me reconoció y entonces me dijo, bueno, alcalde, le quiero felicitar porque soy usuaria de su actividad, de la actividad que tiene Fuenlabrada a nivel cultural en el Tomás y Valiente. El Tomás y Valiente y el resto de las infraestructuras del ayuntamiento se han convertido en un santo y seña de la ciudad, y la gente habla del Tomás y Valiente y habla de otros centros culturales de Fuenlabrada con orgullo, con satisfacción, porque es algo que hemos conseguido que sobrepase las fronteras, por poner un término del término municipal de Fuenlabrada, y esa vecina del municipio de Getafe cuando me decía eso, pues hombre, la verdad es que me llenó de orgullo en el sentido. Y esto no lo hemos hecho exclusivamente el equipo de gobierno o el alcalde, lo hemos hecho miles de ciudadanos y ciudadanas que me demandaban y que apostaban porque Fuenlabrada fue un referente cultural en el conjunto de la Comunidad de Madrid. La cultura se tiene que entender de una forma transversal, igual que hablamos de la diversidad, de ese crisol de culturas que se componen Fuenlabrada, pues hablamos de la transversalidad de las acciones que tenemos, es decir, cuando estamos ayudando a muchas familias que tienen hijos e hijas en edad universitaria, pues estamos apostando por la educación y por tanto estamos apostando por la cultura, porque es una forma, yo siempre digo que la apuesta que hagamos por los jóvenes también en nuestra ciudad, y ha mencionado de la Concejalía de Juventud e Infancia, la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, es una forma de generar ese alma, es decir, el alma de Fuenlabrada, que es un alma que está destacada por parte de muchos escritores que nos van a acompañar durante estos días, o periodistas que han estado y conocen Fuenlabrada. Por lo tanto yo creo que esa transversalidad es lo que enriquece, yo creo que desde todas las concejalías se está apostando por generar, vuelvo a repetir, una ciudad de trabajadores y trabajadoras, queremos, lógicamente, que tenga una cultura, una pedagogía cultural, que pueda lo mismo participar en la música, que en la pintura, que en la escultura, que en la biblioteca, es decir, es tan amplio el programa y la programación que tenemos que yo creo que nos enriquece a todos. En este caso, pues también quiero agradecer el papel que han jugado los medios de comunicación locales en la apuesta por la cultura, en la decisión de la cultura de nuestra ciudad, porque eso penetra en todas las casas, se abren las ventanas y la información llega a los ciudadanos y por lo tanto también es una forma de ayudar a ese alma de Fuenlabrada. A veces estas ciudades del sur de Madrid tenemos el problema de que Madrid-Ciudad parece que lo fagocita todo y que a veces los medios de difusión nacional se ocupan poco de lo que se hace en las ciudades, digamos, de las áreas metropolitanas, de las grandes urbes, como es el caso de Madrid. Pero yo creo que Fuenlabrada ha roto esas barreras, ¿no? Se decía hoy por parte de intervinientes que Fuenlabrada hoy está en el mundo, está en el mundo y está en la cultura. Y para mí es un orgullo el hecho de que si algo se destaca en Fuenlabrada, pues se la apuesta por todo lo que tiene que ver con esa agenda social que yo llamo derechos local de ciudadanía, y no cabe la menor duda que la cultura es el primer derecho, junto con la educación, que tiene que tener un ciudadano en Fuenlabrada y eso yo creo que se agradece por parte de los vecinos y las vecinas y el papel de los medios de comunicación es básico porque los medios de comunicación son los que abren las ventanas de las casas de los ciudadanos para que, lógicamente, penetre esa información. En primer lugar, efectivamente, Fuenlabrada tiene una economía saneada, pero, aunque no fuera así, en la política tiene que haber unas prioridades y nosotros hemos marcado la prioridad dentro del tema social y el tema de la cultura. Fíjese, cuando nosotros decimos, por ejemplo, y permítanme que vuelva al tema de las ayudas a las familias con hijos en edad universitaria, en una ciudad de trabajadores y trabajadoras, la mejor apuesta que podemos hacer es que nuestros jóvenes puedan acceder a la universidad, porque eso nos estamos jugando el futuro de Fuenlabrada y la cultura exactamente igual. Todo ese pozo, cuando vemos en este edificio estas magníficas exposiciones que se hacen, se está generando un pozo de participación ciudadana, pero además desde un elemento crítico de convivencia. Estoy seguro que hay muchas veces, cuando decía que hasta uno, cuando va a comprar, está en la tienda del barrio o en un centro, pues está haciendo también cultura. Estoy convencido que ahí se produce también una especie de conversación entre vecinos cuando dicen, pues he estado en la obra de teatro o he estado en la exposición, o he estado, y eso seguramente en los mercados se habla, y yo creo que, por lo tanto, es lo que también tiene que ver con la cultura, el hecho de que los vecinos puedan compartir un proyecto y que puedan compartir también una ilusión y que puedan compartir, por otra parte, un grado de conocimiento mayor.